Hola y bienvenidos a esta nueva clase en Academia Krukower. En esta clase vamos a hacer una parte importante de la preparación física específica para lo que son los deportes de combate y en especial para el Krav Maga. Así que simplemente sigan el video, espero que lo disfruten, transpire mucho que entrenar hace muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rest. Exercise. Gracias. 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 Exercise. Gracias. 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 Gracias.